Hola, soy Anita de la Sala de los Creadores y hoy juntos vamos a cantar la canción de Los Zapatos de Papá. Los zapatos de papá son grandes y pesados y al andar sonando van pom, pom, pom. Los zapatos de mamá tienen grandes tacos y al andar sonando van clín, clín, clán. Y los de los niños con piernas muy cortitas corren tras papá y mamá. Tipi, 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 ta. Tipi, 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 ta.